¿Qué ha significado Opera Estudio Tenerife? Interpretar roles en el auditorio y luego porque mientras estábamos allí teníamos una gran visibilidad, había muchos directores artísticos que podían escucharnos, gracias a eso por ejemplo yo pude dar el Salto Italia y de ahí salieron mis primeros contratos, entonces pues sí, definitivamente la experiencia en Opera Estudio de Tenerife para mí fue muy importante a nivel personal y humano también y la recuerdo con mucho cariño, con mucho agradecimiento y yo solo puedo recomendársela a todo aquel que quiera aprender y dedicarse a esto.